Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición de PTV Noticias de hoy jueves 24 de marzo. A día de hoy, la provincia de Córdoba acoge a 240 desplazados ucranianos, 85 de ellos menores de edad. En previsión de que esta cifra se vea ampliada en los próximos días y para poder atender a todos los refugiados que lleguen desde la zona de conflicto, esta mañana se ha constituido una comisión de coordinación de la que forman parte todas las administraciones públicas y las ONGs que ya trabajan con este colectivo. Son 240 personas las que a día de hoy han llegado en acogimiento a nuestra provincia. Tenemos los datos por municipios que si luego quieren pues el comisario nos puede desglosar. 155 personas mayores y 85 menores y hemos tramitado ya 135 órdenes de protección, como les digo, de esta orden europea que se ha activado. Esta orden de protección es muy rápida, tiene efecto muy rápido, en 24 horas, para poder acceder lo que habilita. Insistimos que rápidamente, aunque tienen un tiempo para hacerlo, se dirijan en este caso a comisaría, campo, madre de Dios, que es donde por operatividad se está centralizando todo. La salud mental ha centrado el primero de los nuevos desayunos informativos Córdoba Enfermera, una iniciativa del Colegio Oficial de Enfermería que pretende tener un carácter mensual. La depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño están a la orden del día. Los enfermeros cordobeses recomiendan una correcta alimentación, ejercicio físico, relaciones sociales y una buena pauta de descanso y sueño para mantener el bienestar emocional y la salud mental. Son cuatro pilares fundamentales para hacer frente a patologías como la depresión y la ansiedad, los principales problemas de salud mental que inquietan a los cordobeses. Desgraciadamente hay un tabú con la palabra y perdonar la expresión y perdonar esa palabra de loco, está loco, ¿no? Ya se oye menos, pero el problema es que hay gente que tiene un problema de salud mental de inicio, de inicio y le da miedo que lo estigmaticen porque diga voy a ir al psicólogo, voy a ir al psiquiatra. Ese es el problema, ¿no? El psicólogo, el psiquiatra es como en una mujer el ginecólogo, el urólogo en un hombre o el traumatólogo es otro médico más otra especialidad. La incidencia en la sociedad de los trastornos relacionados con la salud mental se ha incrementado notablemente a raíz de la pandemia que ha llevado al límite a los profesionales sanitarios. No es de estrés, yo creo que es ya de fatiga y de cansancio. Hemos luchado contra viento y marea, contra no una ola, sino contra seis olas. Cuando se nos dicen por algunos expertos que probablemente venga otra ola, pues se nos pone una cara y perdonar la expresión de tonto, porque es que no podemos seguir con tanta ola. En la actualidad hay 4.850 enfermeros colegiados en la provincia de Córdoba. La ratio es de 15 548 enfermeros por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En plena cuaresma se suceden los actos en diferentes puntos de la ciudad bajo el paraguas de las hermandades. La Merced en esta ocasión nos invita a participar de un viacrucis dramatizado cuyo texto se ha basado en el escrito de un interno de la prisión de Córdoba. La cita apúntenla el viernes 1 de abril a las 9 de la noche en la parroquia de San Antonio de Padua. La hermandad de la Merced y pastoral penitenciaria de la diócesis de Córdoba han presentado Pasión de la Merced, un viacrucis dramatizado sobre el texto de un interno de la cárcel de Córdoba, cuyas palabras, según el obispo Demetrio Fernández, brotan de la experiencia honda de quien sufre y ha experimentado en el sufrimiento la presencia de Jesucristo. Este viacrucis fue escrito hace cuatro años, pero la puesta a punto de la dramatización y la llegada de la pandemia han hecho que su interpretación haya tenido que verse retrasada hasta este 2022. Según palabras del propio autor, escribió este viacrucis tras haber visitado su propio infierno. Este viacrucis son las 14 estaciones de mis pecados y también las 14 estaciones de mi salvación. me gustaría pensar que quien lo lea o escuche se va a poner a pensar sobre lo que está haciendo con su vida y querrá recuperar la luz de Jesús para hacer la vida en su vida, porque no podemos olvidar tras las estaciones del viacrucis comienza el camino de la resurrección. No se trata de una obra de teatro, sino de un drama litúrgico en el que se invita al público a que rece. La dramatización consiste en poner en valor plástico y escénico la palabra impresionante de este viacrucis. Entonces nos hemos inspirado en el teatro sacro, en el teatro litúrgico, en el drama litúrgico de larguísima trayectoria medieval y renacentista y posterior en distintas épocas. Esa manera de rezar escénicamente y popularmente es lo que a nosotros nos ha servido de inspiración. La compañía Huesa Merced, conformada por personas de la propia hermandad y cuatro reclusos del Centro Penitenciario de Córdoba, harán realidad este viacrucis dramatizado que tendrá entrada libre hasta completar aforo el próximo viernes 1 de abril a las 9 de la noche en la parroquia de San Antonio de Padua. Vamos con los deportes. Después de despachar al San Roque de Lepe y al Tamaraceite en dos citas seguidas en el Arcángel, el Córdoba afronta ahora dos viajes a Extremadura. En la transición entre marzo y abril visitará al Montijo, quinto clasificado y al Cacereño, su único rival por la plaza de ascenso directo. Ya tiene garantizado el playoff y el billete para la Copa del Rey de la próxima temporada. El Córdoba sigue metiendo presión al Cacereño, que le está aguantando el pulso con cinco victorias consecutivas. Los dos primeros clasificados del grupo cuarto de segunda RFE se enfrentarán en Cáceres el domingo 3 de abril a las 5 y media de la tarde. Aunque antes, este domingo al mediodía, toca visitar al Montijo, que marcha quinto y aspira a disputar el playoff de ascenso de la mano del exentrenador del Córdoba B, Juan Marrero. Por su parte, el Cacereño jugará el Lepe este domingo y recuperará su partido aplazado en La Palma el próximo miércoles 30. El Córdoba ha solventado sus dos encuentros seguidos en el Arcángel, 2-1 al San Roque del Lepe y 4-0 al Tamaraceit ayer. Lamentablemente, su pleno de 10 triunfos en 2022 se estropeó con la alineación indebida de Javi Flores en Maspalomas. El equipo de Germán Crespo tiene 12 puntos de ventaja sobre el Cacereño, que virtualmente son 13 por el 5-0 en el cruce de la primera vuelta, a falta de ocho jornadas. Es una semana clave y sobre todo porque tenemos muy pocos partidos en muy pocos días. Hay que dosificarse bien, hasta ahora llevamos dos de dos y vamos con todo el domingo Montijo a sacar los tres puntos. Antonio Casas entró en el descanso junto a Fuentes para ayudar a deshacer el 0-0 ante un Tamaraceit que se había quedado con 10 hombres en el minuto 44. El rambleño vio la única amarilla en el bando local y se ha unido a Luis Mitoni Arranz en la lista de apercibidos de sanción. Crespo dio descanso a Carlos Marín y Caiz Jiménez ayer y recupera a José Ruiz y Omar Perdomo para fajarse sobre el césped artificial del municipal Emilio Macarro de Montijo. Ya son cuatro jornadas sin perder pero también sin ganar. De punto en punto, como el cosechado anoche ante el Betis en Vista Alegre, el Córdoba Futsal no le alcanzará para colarse en los play-offs. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se quedó fuera de la Copa de España de Fútbol Sala por un pelo y a falta de 10 jornadas en primera división se halla a cuatro puntos del octavo puesto, que también hace la criba por los play-offs por el título. Con la permanencia encarrilada gracias a un colchón de 13 puntos, el conjunto de Josan González pretende codearse con los mejores de aquí a final de temporada, pero le está faltando un puntito. El Córdoba Futsal encadenó anoche su tercer empate consecutivo, 2-2 con un Betis que llegaba penúltimo con la losa de cuatro derrotas seguidas. Zeki volteó el marcador en el Ecuador del segundo tiempo, pero Eric Pérez igualó dos minutos del final para disgusto de los cerca de 3.000 espectadores presentes en Vista Alegre. Bueno, nosotros, obviamente, todo lo que uno sea ganar no entra dentro de los planes, ¿no? Creo que, bueno, es una cosa que hemos hablado en el vestuario y se ha demostrado durante la temporada, ¿no? Fuimos a Palma justo antes de jugarnos la Final Four y no guardamos nada. El partido que jugamos antes de tu vida de intentar entrar a la Copa de España no nos jugamos nada. Y nosotros somos un equipo que tiene que ir a todos los campos a ganar y en casa, pues obviamente tenemos que intentar siempre sacar otros puntos. Más allá de eso, como hablamos siempre, la gente juega, ¿no? Este sábado a las cuatro el Córdoba Patrimonio cerrará un intenso mes de marzo en la pista de Osasuna Magna Xotá antes de parar hasta mediados de abril. El IT a Córdoba perdió ayer ante el ICASA Madrid por 39-30 en un choque aplazado de la División de Honor Plata Femenina de Balonmano. Por su parte, el Ángel Jiménez Puente Genil debutará frente a la antequera anfitrión de la fase final de la Copa del Rey mañana a las cinco y cuarto de la tarde. Conocemos ya el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Según la predicción para mañana viernes, en la provincia de Córdoba habrá cielos nubosos o cubiertos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. Los vientos serán de componente este, mientras que las temperaturas bajarán. En la capital se esperan entre 9 y 17 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El Museo ABC trae a Córdoba una muestra que representa el trabajo de 40 mujeres ilustradoras durante más de 120 años. La exposición, titulada Dibujantas, se podrá disfrutar en la Sala BIM Corsa hasta el próximo 29 de mayo. La Sala BIM Corsa acoge desde hoy la muestra Dibujantas, pioneras de la ilustración. Una exposición que recoge a modo de resumen el trabajo que las mujeres han venido haciendo en este periódico y sus suplementos a lo largo de sus más de 120 años de historia. Hasta el próximo 29 de mayo podrán disfrutarse en esta Sala de Exposiciones un total de 130 obras de 40 artistas distintas. Una muestra que es el resultado de una ardua investigación que están seguros que ha dejado atrás los nombres propios de muchas mujeres silenciadas por el paso de los años. La exposición recupera a 40 mujeres, a 46 mujeres exactamente, que trabajaron en prensa, ilustrando prensa y haciendo ilustración editorial y que comenzaron a estar en este mundo de la mano de blanco y negro en 1891. A partir del segundo año Torcuato Luca de Tenas, que fue un fundador visionario, revolucionario de la prensa en este país, incorporó a las mujeres ilustradoras a la redacción. A partir de ese momento no existía nunca una discriminación entre elegir a una ilustradora o una ilustradora. La exposición recorre el periodo desde 1891 hasta finales de los años 90 del siglo XX, sacando a la luz todos los nombres desconocidos de absoluta relevancia. La muestra realiza un recorrido cronológico en cuatro fases. La primera de ellas es la de finales del siglo XIX, la segunda de los años 10-20 del siglo XX, la edad dorada de la ilustración. La posguerra, caracterizada por la falta de recursos y publicaciones, sería la tercera fase, cuando en contraposición a las circunstancias apareció una mujer más cosmopolita, con estudios universitarios, que incorporaron temáticas y características estilísticas a las nuevas ilustraciones. Finalmente se presenta la fase de los años 80 y 90 del siglo XX, cuando la ilustración renació gracias a la transición. Esta semana el Gran Teatro de Córdoba se viste de gala con la ópera Lucía di Lammermur, drama trágico en tres actos. El viernes 25 a las 8 de la tarde y el domingo 27 a las 7 de la tarde, la considerada obra maestra de la carrera musical de Don Icchetti llenará el gran teatro del ideal romántico de una historia, la unión imposible entre dos amantes por causa de la mezquinda del hombre, la adversidad y el destino. Solo con la muerte podrán ver cumplidos sus sentimientos. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos, con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba Bueno, pues antes de irnos, volvemos a la Sala Bien Corsa, porque hoy nos marchamos desde allí, desde esta Sala de Exposiciones Municipal, con dibujantas, la flamante, decíamos, propuesta del Museo ABC para la Primavera Cordobesa. Con estas imágenes les dejamos, volvemos a las 8 y media de la tarde, con la segunda edición de PTV Noticias y nuestro compañero Raúl Díaz. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!